El pasado domingo, niños, jóvenes y adultos disfrutaron de un espacio recreativo en la cancha de fútbol del barrio Primero de Mayo con el Tercer Festival de las Cometas en Familia que lideró la Junta de Acción Comunal y la comunidad del sector de la Comuna 5. Finalizamos con mucho éxito la actividad del Tercer Festival de Cometas en Familia que hemos venido realizando. Darles las gracias a todas las personas que nos apoyaron, que nos acompañaron, a todos aquellos niños que participaron y que tuvieron un día de mucha alegría, de mucha felicidad al lado de su familia, de sus padres. En este espacio se realizaron diversas actividades lúdicas, culturales y sorteos para que las familias de Barranca Bermeja disfrutaran en conjunto de este festival que se viene realizando durante tres años en el barrio Primero de Mayo para unir a las familias. Vienen muchas actividades muy bonitas, viene el Halloween, viene las fiestas de los niños en Navidad, los regalitos para los niños. La idea es seguir gestionando por ellos, seguir adelante trabajando por el bien común. La Junta de Acción Comunal y habitantes del sector seguirán trabajando en estas actividades que rescatan las tradiciones y resaltan las fechas importantes que unen a las comunidades para crear una mejor ciudad. No, pues enlace televisión, muchas felicitaciones, bien merecido que lo tienen ustedes, es un medio en el cual viven muy pendiente de todo lo que pasa, lo bueno, de todas las cosas que suceden en Barranca Bermeja, nos mantienen informados a toda la ciudad y no solo la ciudad, hasta, mejor dicho, llega hasta Bucaramanga porque siempre mi hija está muy pendiente desde Bucaramanga con enlace televisión. La presidenta de la Junta, Erley Plata, envía un saludo de felicitación al canal Enlace Televisión en el marco de su aniversario número 25 de la televisión en Barranca Bermeja.